...y aquí invita nuestra palanca para... ...pa' si no me apreco la luz, corazón, pasando, patrero... ...y nuestra cana. Ven y te adoremos... ...ven y te adoremos... ...ven y te adoremos... ...y te adoremos... Señor, sea con vos... ...proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a vos, Señor. Amén. 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 Amén.